Bueno, 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 señores, en esta parte del programa vamos a llamar aquí a la doctora Eva de Abreu y a la doctora Kathleen Almonte, que vienen a hablarnos cómo cuidarse uno en estos días con este calor, este verano. Oye, ¿y estos tapones? Venga para acá, doctora Eva. La doctora, está verano, tapó verano. Muy bien, está verano. La doctora Kathleen, vengan para acá. Bueno, doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida. Qué bien, qué bien. ¿Cómo está usted, doctora? ¿Cómo anda la vida? ¿Bien? Bien, bien. Bien, la veo muy hermosa, como siempre. Gracias. Con un vestido muy apropiado para el verano, ¿verdad? Pero, por supuesto. Correctamente. Bueno, aquí tenemos a la doctora Eva de Abreu y la doctora Kathleen Almonte. Señores, hay algo que definitivamente a todos nos está preocupando, ha sido esta ola de calor, los polvos del Sahara, las alergias, la piel. No, no, no. Yo no aguanto una alergia más. Dios mío. La lluvia. Kathleen, ¿qué uno tiene que hacer para cuidar la piel con estos calores, estos cambios de temperatura? Esta humedad, Tatá. Y la humedad. ¿Y porque la piel se afecta? Sí. Y lo primero que pasa durante esta temporada es que la piel se deshidrata, se marchita. Por eso comienza la piel a resecarse, comienzan a aparecer las primeras arrugas, la piel de los labios comienza a deshidratarse. Por eso es importante, por lo que estoy aquí, que vayan a la estética. Claro, hay tratamientos muy buenos que podemos utilizar, tanto invasivos como no invasivos, para nosotros hacer esa hidratación que usted necesita. Podemos hacer faciales hidratantes, como también... Sí. O sea, por ejemplo... Vengo yo, vengo yo. Vengo yo. A mí me encanta. Porque Eva siempre vive como en su mundo. Ella está en otra cosa. Yo estaba prestando atención. No, tenía que toparte. Correctamente. Ahí entro yo. Bueno, está la parte de los tratamientos que no son invasivos, pero que son adecuados para la piel, para poderlos hidratar más profundo que en casa. Porque podemos pensar que todas las cremas nos pueden solucionar todos los problemas. Y no es así. Después de una evaluación, podemos hacer tratamientos para hacer hidrataciones profundas con electroporación, con oxigenoterapia. Podemos trabajar con mascarillas que van a penetrar aún más en la piel. Si queremos trabajar más profundo, entonces ya trabajamos. Nosotros hacemos procedimientos invasivos, que son hidrataciones con ácido hialuronio. Claro, es mi especialidad, que son las agujitas, como ya algunos saben. Pero son las más efectivas. Digo, no... Perdón. Perdón. Pero hay algo muy importante. Que yo quiero que la gente... O sea, por ejemplo, eso es perfecto yendo a la... A la estética. A la estética. Pero, por ejemplo, en el cuidado personal, antes de ir a la estética, ¿qué uno tiene que hacer? Bueno, en el día a día, es para nosotros un poquito difícil decir, compren tal o cual producto, porque todo va a depender de la necesidad de cada piel. Dos y dos no son cuatro en medicina estética o en la estética. Por eso, siempre uno insta al paciente de que vaya a evaluación para nosotros considerar y ver la necesidad. Pero si no, entonces, lo tradicional, que nos ayuda bastante. Ok, una pregunta. Una buena idea, antes... El que tiene, por ejemplo, en mi caso, hijos atletas. ¿Hijos atletas? Sí, porque las gemelas, por ejemplo, están en el tenis. Sí, claro. Luis Carlos, por ejemplo, están en el béisbol. Están muy expuestos al sol. Ahí no falla el problema. ¿Qué debemos hacer para esos chicos en este verano que hay tanto calor? Porque realmente yo a veces voy a una de esas clases y digo yo, bueno... Por ejemplo, dice la doctora, protector solar. Eso es lo básico. Por ejemplo, a la edad de las gemelas, nosotros no podemos incluir una rutina llena de químicos porque ellas no son mayores de edad y su metabolismo es diferente. Bueno, buena observación. Tiene siete años la gemela. Exacto. Pero entonces, hay protectores solares para niños que le iría perfecto. Lo que hay que tomar en consideración es la reaplicación de cada dos horas y la hidratación vía oral que es... Tengo una duda también. Ustedes saben que, como usted hablaba, hay que ir a la estética, pero uno tiene la costumbre de utilizar cosas de la cocina, como por ejemplo, una banana podridita para ponerse las cositas así, que son... Aguacate. Aguacate, podrido. Café, café. El café para espoliarse. La avena, miel, limón. La sábila, la sábila es buena. Ah, la sábila es buena. Está bien, pero es válido. ¡No! 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 No, pero yo tengo años en eso. ¡No! Vamos a tener, vamos a tener. Dile a mamá que no se trujen los sobacos con café. ¡No! Dile a mamá que no se trujen los sobacos con café. Ni el cuello. ¿Y con azúcar morena? ¡No! ¡Con azúcar morena! ¡No! Ah, ¿cómo es qué? Doctora, pero ustedes acaban de desmontar un sábado. ¡Vérese, doctor! Pero tú sabes la gente que yo conozco que le ponen... O aceite de coco natural. ¡Aceite de coco! ¡No! ¡Ay, mi madre! En mi casa el café dura poco. Mamá estaba aquí la semana completa. Mamá, por favor. Mamá, por favor. Mamá, al favor, mamá. ¿Y el bicarbonato? Bicarbonato, mamá, al favor. Ya con 83. Limón, por favor, mamá. No te lo puedo. Mi mamá cuando viene trae su musú de senopil y lo espalda. Dice que hay gente que se pone bicarbonato en la piel. ¡Ay, no! ¡Bicarbonato en la piel! ¡No! Doctor, ¿y es verdad que el musú... El musú es un buen exfoliante, pero no para todas las partes del cuerpo. ¿Usted no sabe lo que es el musú, doctora? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡El musú! ¡El musú! ¡No, esperate! ¡No! ¡Es un herramienta importante en el baño de los dominicanos! ¡Es que la doctora es fina! ¡No! Doctora, eso sí, usted se baña con un musú y se le pone esa piel colorada. ¡Un suelo que viene en la calle! ¿Usted lo ha visto? Que viene en la calle, que la gente lo usa para bañar. ¡Ah, lo del maíz! No, parece. Parece, parece. Pero es tusa. La tusa es para otra cosa, que yo no voy a decir fuera del aire. Que tiene tres funciones, yo no voy a decir fuera del aire. Entonces, ¿para la espalda? Se puede utilizar para la espalda, para las axilas, para los glúteos y rodillas. Y para los pies, para los pies complejos. Para las... Doctora. Las tibias, las tibias. ¡Ay, mira! Ese pedazo de ahí, profesor, es difícil. ¡Muchachos! Oye, ese pedazo de ahí, profesor. ¡Por Dios! Alverina, a mí me encanta que ella, porque ella nunca como que está de acuerdo. Yo no voy a ir con un libro. Y tú dices, no, no, no. ¡No, no, no! Doctora Eva, ¿dónde la gente la puede localizar? ¿Dónde está la estética? ¿Dónde pueden ir? Hay que cuidarse, porque definitivamente el verano, ahora que está caliente, cuando entre agosto, Dios mío. ¡Ay, ay, ay! Julio-agosto, esto va a ser para hombres. No, esto va a ser para hombres, para hombres, para hombres. Y a todos nuestros hijos que van a acampamentos, tomen en cuenta eso, la hidratación vía oral, el protector solar, eso es muy importante en ellos. Para empezarlos a cuidar sin vegetal. Dígale, doctora, mire esa cámara y dígale a la gente dónde pueden ir allá al centro. Aquí, al frente. Aquí, al frente. Estamos en el Centro Médico de Energía... Saludo a mami. El Centro Médico de Energía Vital Activa, por Dios. En el Centro Médico de Energía Vital Activa. Y nos pueden seguir en Instagram, en arrobaenergievitalactiva, RD. Y a ti, doctora.dra.caterinalmonte, 829-632-2482. En el mismo edificio. Muy bien, ya lo saben, nosotros continuamos. Es temprano, todavía. En la carretera mataron al chico.